Y vamos entonces con mi segmento, donde quería traer, después de cuatro semanas, cuatro semanas hablando de los temas que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura y toda la debacle de nuestro sistema de justicia, tiene un correlato que se ha dado esta semana y que nos ponemos al día con eso, que es la denuncia, las tres denuncias que hubo contra Leopoldo Moró, de la que ya hemos mencionado, por su accionar desde la bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia en nuestro país. En algún momento Leopoldo Moró dijo que era una pavada porque estaban haciendo una denuncia, una cosa ridícula, eso fue la palabra que utilizó, les quería hacer escuchar un audio, pero por el tema de la luz no lo pude sacar de la computadora, una situación ridícula porque lo están denunciando por ejercer los roles que le corresponden a los que está obligado desde la Comisión Bicameral. A todo esto ha salido Stornelli, el fiscal Stornelli, es uno de los que motorizan y piden la imputación de Leopoldo Moró por este accionar. Y por supuesto, salió Leopoldo Moró a descalificar por completo a Stornelli, que está procesado justamente por espionaje ilegal, y dentro de lo que es la causa que se tramita en San Nicolás, está considerado una suerte de espionaje ilegal que se ha hecho, no suerte de espionaje ilegal que se ha hecho en las escuchas a los abogados, hermanos, abogados de camioneros, por parte de la causa, y que esos audios, si bien el fiscal corroboró que estaban en la causa y dijo que no los iban a usar, no tienen por qué haber audios ilegales en el expediente. Entonces, todo ese tema está muy candente porque los medios de comunicación, hegemónicos, lo están planteando fundamentalmente como un ataque de Leopoldo Moró para con Stornelli, y es exactamente al revés, es parte de la investigación que lleva adelante la bicameral. Pero dejado de lado esto, vayamos a ciertos sucesos importantes, de mucha importancia, a mi modo de ver, que han venido sucediendo, sucesos que han venido sucediendo en nuestro país en los últimos días, con el surgimiento de nuevos espacios políticos, si se quiere. ¿Cómo cuáles, Jorge? Hay uno del que vamos a hablar luego con José Cruz Campagnoli, que se llama Pueblos Libres, si mal no recuerdo, y Pueblos Libres, sí, y otro que tenemos del otro lado de la línea al querido compañero Fernando Esteche. ¿Estás ahí, Fernando? Sí, Jorge, un gusto hablar con ustedes. Un gusto enorme, estamos aquí con Adriana Sardín, y queríamos charlar un poco con vos justamente de el surgimiento de un nuevo espacio político, si se quiere, que creo que está bien definido como nuevo espacio político, que surgió la semana pasada en un encuentro muy importante, que le dieron el nombre, o que se conoce como Encuentro Patriótico, del cual Fernando Esteche, además de ser un doctor en comunicación, un dirigente político de este espacio, y histórico dirigente político, si nos contás un poco de qué se trata. Bueno, dale, hola, Adriana. ¿Qué tal? Además, te digo que quedé bastante desasosegado con tu editorial. Volviendo a todos esos hechos, es una cosa terrible. Es impresionante, no termina más, no termina más. Hace cuatro semanas que venimos hablando de la Corte Suprema y de todo eso, y esto último de Leopoldo me parece una locura, una locura que ataquen por todos lados, ¿no? ¿Cómo se expertiza? Sí, pero bueno, ya da cuenta de las falencias que tenemos, ¿no? Y de las cuestiones que no hemos podido resolver. Lo del espacio te diría, yo no podría definirlo como nuevo espacio, porque nosotros sentimos que el espacio es el nacionalismo popular revolucionario. Claro. Es ese espacio como espacio de la política, y lo que sí es una nueva intención de articulación, dentro de ese espacio, de una articulación política, donde a partir de ciertas coincidencias, fundamentalmente con la caracterización de la situación nacional, de la coyuntura, de las limitaciones y las potencialidades que aparecen dentro del campo nacional de algunos dirigentes o de algunas tácticas políticas determinadas, a partir de esas coincidencias, hemos hecho esta convocatoria del 25, y bueno, han confluido ahí muchas organizaciones políticas, varios gremios, o por lo menos distintas expresiones, ¿no? Desde los gremios, el movimiento estudiantil, bueno, hay dirigentes políticos, un mosaico interesante que se construyó ahí en Banco Nación. En Vicente López, para que la gente sepa. ¿No? ¿Cómo? En Banco Nación, en Vicente López, como para que la gente... En Vicente López, sí, sí, ahí en la Panamericana, el cortadito muy cerca de la cancha de Platencia, en un día que pareció hacerle caso a todas las maldiciones y maldicencias que algunos sectores habían hecho en cuanto a nuestra intención política, fue un día terrible, frío, lluvioso, que nos hizo cambiar de alguna manera el esquema que teníamos de trabajo, que teníamos un esquema de trabajo al aire libre, pero bueno, ahí se llenó la cancha de Vázquez, un estadio, es un club bien interesante, un club de los trabajadores, los trabajadores del banco. Vos sabés que en las marchas de la resistencia, Ebe de Bonafini siempre celebraba los días que eran de lluvia y mucho frío, aunque los que marchábamos nos costara mucho, pero lo celebraba por el aporte desde lo meteorológico a la construcción de la épica, ¿no? Y yo, a mí, los climas fríos, la lluvia, los vientos, en la movilización popular, generalmente me suenan a eso, ¿no? A una resistencia que fortalece la épica. No sé si vos lo compartís. No, sí, 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 venimos más o menos de la misma matriz, así que eso nos ha pasado. De la resistencia cuando eran poquí, éramos poquitos, ¿sabés? Exacto. Entonces redoblaba la épica. Pero bueno, ahí nos vamos a juntar la intención. No es que ha nacido una organización que se llama Encuentro Patriótico, sí ha nacido y hemos planteado la voluntad de articulación, que es lo del 25 de mayo, fue el primer paso de una larga marcha que esperamos recorrer de aquí a mediano plazo, ahí sí para amalgamar finalmente en una articulación política que tenga mayor calificación orgánica. Hoy por hoy somos un sentido común que pretendemos manifestarlo y ponerlo en palabras y ponerlo en acción política respecto de... Nosotros creemos que hay una vacancia, por ejemplo el tema del acuerdo con el fondo, creemos que hay una vacancia respecto a... Si bien algunos sectores se han manifestado, no creemos que hay una vacancia tanto en la acción como en la puesta de palabras de la voluntad política del campo nacional de ir para otro lado, la cuestión de... Básicamente lo que planteamos es una doctrina que es la Constitución del 49 y de ahí proyectar una estrategia política que es la concreción de las tres banderas, independencia económica, soberanía política y justicia social. Es así de sencillo el planteo y con ese planteo creemos que de todas maneras aún así de sencillo y casi una verdad de perogruzo para cualquier militante del campo nacional no deja de ser... No ha dejado de ser disruptivo. Ha dado mucho que hablar, más allá del himno de la chica de teatro sanitario en operaciones que es la que inauguró Cosquín, que es un número similar y entonces se viralizó un video donde todos los psicoprogres opinaban sobre esta chica cantando el himno. Pero bueno, también se da cuenta de cómo estamos porque esta chica cantando el himno lo que está haciendo es poniendo en palabras nuestro sentido nacional. No cabe duda, no cabe duda. Cuando se canta el himno hay que escucharlo. El mismo día, a la misma hora, Alberto Fernández cantaba una de Lito Nevia en un país que se cae a pedazos. No me lo hagas acordar porque me pareció patético. Me pareció patético y te voy a decir por qué. Ahí están los valores estéticos y éticos, ¿no? Exactamente, pero a mí me pareció patético porque recuerdo un video de Alberto Fernández criticando a Amado Boudou hace mucho tiempo porque tocaba la guitarrita cuando Amado hizo la campaña del 2011 en el Centro Cultural Recoleta haciendo una presentación que fue la única que yo le vi pública junto con La Mancha de Rolando. ¿Con la Mancha y con Cavalier? Exactamente. Alberto Fernández los criticaba fuertemente. Y verlo el otro día con el movimiento Evita en Florencio Varela cantando la canción de Lito Nevia me pareció patético y lo digo casi con vergüenza propia, ¿eh? Lo digo casi con vergüenza propia. Incluso, Jorge, nosotros los dos somos por ahí cometo una incidencia pero los dos somos amigos de Amado. La diferencia es que Amado tocando la guitarra con Cavandío o con quien fuera. En un momento político donde había inclusión, había alegría, había celebración de la vida, no es lo mismo que este momento político del presidente de la Nación que además se desdice de todo lo que ha dicho siempre. Por eso me parece una diferencia interesante. Y lo que llamo, perdón, discúlpame, a unir con la mención de Amado Vudú es que el espacio Encuentro Patriótico alberga la presencia de fundamentalmente Julio De Vido, Milagro Sala y Fernando Esteche. Tres de nuestros lamentablemente presos políticos. Eso no es un tema menor, me parece de mucha relevancia y me parece que tenemos que ponerlo de relieve. ¿Coincidís con mi puesta de relieve o es algo que prefieren no usarlo como generalización? No, mira, hay dos cosas que también marcan las diferencias éticas y estéticas. Para algunos es una asociación ilícita cuando nombramos tres personas con los prontuarios para algunos y los oropeles para otros. Para otros sí es una para nosotros sí es claro que es una articulación de quienes hemos además padecido con el cuerpo y bien es un ataque a todo el pueblo argentino, fundamentalmente argentino, pero a todo el pueblo argentino, nosotros somos de los que nos tocó poner el cuerpo. Pudo haber sido aleatorio, ¿no? Pero somos de los que nos tocó poner el cuerpo. Otro que estaba ahí presente con una intervención brillante fue Elasio Robeli que hasta hace dos semanas era del equipo asesor de asesores de Sí, es un campo Robeli, sí. Pero compañeros que por ahí no se nombran que son Fernando Gómez, Coco Garfanini, distintos compañeros que vienen alimentando son los que pusieron el 25 de mayo y el 9 de julio del 2018 aquello de la parte que está en peligro y eso nosotros creemos que son dos hitos fundamentales respecto de posibilitar que el 2019 fuera como fue. Así que lo que hemos juntado ahí yo creo que es una voluntad militante que no tiene muchas tiene algunas diferencias con otros espacios similares no muchas sutiles diferencias que creo que las podemos ir trabajando por eso te digo esto no es una cosa temada sino que es una cosa en proceso. Hay muchos espacios de compañeros que nosotros además compañeros queridos y que hemos hecho muchos recorridos juntos que nosotros esperamos poder articular una política para poder sostener o levantar una referencia política del nacionalismo popular revolucionario que no que no quiera convivir y no tenga por qué convivir con valores que son absolutamente contradictorios como esto que nosotros llamamos la neocolonización de la política exterior argentina con Bélix y Santiago Cafiero haciéndole de alfiles a Biden y Harris en la política Haciéndole la corte a las relaciones carnales. Fernando, Adriana Sardín aquí ¿cómo estás? ¿Qué tal Adriana? ¿Cómo estás? Bueno, varias cosas bienvenido a otro espacio político que se abre otro espacio compañero ámbitos para la discusión y para la militancia el segundo punto que realmente me alegra muchísimo que se hable de la ética de la estética eso que a veces se pierde y creo que hay que tenerlo siempre muy cerca en primer foco en primer plano y siempre en foco ¿no? Ojo ojo con lo que se muestra esa precisamente es la ética que hay que tener sobre cada estética que uno bueno abraza o muestra y la pregunta encuentro patriótico se lanzó el 25 de mayo y ¿cuáles son los próximos los próximos pasos los próximos encuentros? ¿por qué no nos contás por favor Fernando? Sí, mira lo primero que tenemos en agenda que nos tenemos que juntar creo que el lunes más el miércoles con los distintos referentes que concluyeron el 25 es replicar esto en distintos lugares en las distintas provincias lo que sí percibimos es que hay no solo una vacancia sino una urgencia en muchas provincias de articulación militante y en las provincias es muy distinta la articulación de la que conocemos acá en Gran Buenos Aires donde hay más egos más jetones entre comillas de pesos pesados la provincia es mucho más sencillo mucho más sencillo unificar los compañeros son estas tres banderas como estrategia esto donde nos apoyamos obviamente con los condimentos de algunas figuras que por ahí tienen trascendencia nacional o histórica como la de Julio la de Milagro pero lo primero es empezar a replicarlo en las distintas provincias estamos ya con algunas invitaciones y convocatorias muy concretas de nuestra militancia hay por Misiones por Río Negro por Chubut por Salta Jujuy es un territorio medio hostil pero obviamente ahí hay una urgencia y una necesidad que encontraremos la manera más amable para funcionar ahí sin que esto perjudique las condiciones de Milagro y de la región compañera así que el próximo paso es este y después ir alimentándonos ir construyendo un programa en una suerte de proceso constituyente permanente el programa podríamos escribir 10 puntos y decir 20 o 105 y decir ese es el programa en realidad lo que queremos es que sea carnadura por eso un proceso constituyente permanente sino que tenga carnadura en la militancia y en las preocupaciones de todos los rincones de nuestra parte así que estamos metidos en ese trabajo esto no se articuló para disputar la interna de ningún fre de nada sino para plantear la discusión política y animar a la militancia a poner esta política en la cara así que desde ahí no tenemos ningún apuro tenemos todo por delante seguro fundamental yo me acuerdo uno de 105 puntos por eso lo dije Fernando bueno no realmente me alegro profundamente que nazcan estos espacios realmente así es así es es un espacio de militancia digamos donde se puede eso que Fernando dice urgencia yo le agregaría por ahí el concepto de necesidad porque esa urgencia tiene que ver con la necesidad que se vive en el interior de la patria y también en los espacios donde no hay jetones dentro del conurbano y la capital necesitamos un lugar de expresión de lo que consideramos que en nuestro espacio del campo nacional y popular que compartimos todos entonces podemos decir que encuentro patriótico es de necesidad y urgencia yo he dicho así me lo digo porque ya no hace que es antidemocrático la discusión liberal en este tiempo no no profundamente democrático y república en cuanto a ética y ética lo que han dicho planteo ustedes y vos lo último que decís Jorge porque tiene que ver lo primero por lo menos es poner en palabra para después poder poner en acción nos tenemos que encontrar los militantes estamos todos susurrando a lo sumo un día se levanta uno muy loco y te manda un twitter pero hay que hablar en voz alta y entre compañero y cara a cara con el cuerpo ahí con los latidos ahí presentes entonces me parece que es un espacio que en ese sentido cobra un singular valor porque eso va a fortalecer las discusiones hacia el interior del lugar de pertenencia de quien sea que esté convocado a este encuentro y si hay alguien que sabe poner el cuerpo bueno fuiste vos y seguís siendo vos Fernando no esas fueron casualidades yo siempre digo eso no para no sin falsa humildad fueron casualidades históricas yo realmente he visto situaciones en otros rincones de nuestra América y en la propia historia argentina a uno le tocó lamentablemente enfrentarse a situaciones históricas donde además eludiendo la idea hasta del cuito al coraje le tocó enfrentar eso y no tuvo otra cosa que hacer que enfrentarlo porque no había alternativa entonces a veces uno ve en situaciones donde si uno mira de afuera difumia pero la verdad que después del law firmacrista lo que ha pasado en la Argentina me parece que puso más claro que antes del law firm las barbaridades que se pueden hacer en función de la construcción de orden y normalidad que son persecuciones realmente bestiales sobre nosotros sobre nuestra familia sobre nuestros compañeros hay quien la ha pasado peor buenísimo Fer te agradecemos muchísimo se va el tiempo vos sabés que el tiempo es tirano dicen acá en las radios así que lo repetimos no dicen igual los liberales viste que usan porque nosotros hay algunos el tiempo es lo que es si uno se abusa o lo usa adecuadamente te mandamos un abrazo enorme y por supuesto que queda la puerta abierta de Sin Chamuyo cuando sea para lo que sea nosotros te vamos a estar llamando dale un abrazo grande para los dos y para los oyentes estuvo con nosotros Fernando Esteche doctor en comunicación un gran compañero comentándonos el surgimiento de Espacio Patriótico vamos a la tanda vamos